Un centenar de bomberos han participado en la extinción del gigantesco incendio de una planta de tratamiento de residuos industriales tóxicos y peligrosos en Melbourne, Australia. El fuego se declaró a las 7 menos 20 minutos de la mañana a hora local, obligando a las autoridades a evacuar la totalidad del polígono industrial y a ordenar el confinamiento de los vecinos de la zona. Según los medios australianos se da la circunstancia de que la empresa había perdido su licencia de actividad en marzo. Además almacenaba casi el triple de los residuos tóxicos permitidos por la normativa.